saludos bienvenido al canal cámaras de seguridad de la empresa beat mi nombre es héctor ribadeneira el objetivo de este pequeño vídeo tutorial es activar es la barra de navegación la barra de navegación y vamos a cambiar la velocidad que es con respecto al magus como yo activo esta barra por default no viene activa y no nos al menú principal en el menú principal tengo la opción sistema en sistema y tengo general en general en la parte inferior yo tengo aquí barra de navegación haciéndole clip en un checkbox ya me va a activar la barra de navegación y en la parte inferior tengo también la velocidad del mouse esto es importante porque muchos clientes se le dificulta hacer doble clic para ampliar las ventanas entonces le puedo disminuir o aumentar la velocidad le ponemos aplicar le ponemos ok y para que se me active tengo que hacerle clic ahí se me activa cuando yo les paso o lo deslizó sobre la ventana no se me activa tengo que hacerle clic qué opciones aquí yo tengo para poder dar diferentes tipos de para ver una sola pantalla para ver las cuatro pantallas poner las favoritos poner tour el siguiente vídeo que vamos a hacer es cómo hacer los tour cómo puedo mover la ptc cambiar de color hacer bus búsqueda lo que es un evento la información del canal esto es bonito porque podemos ver qué ancho de banda me está consumiendo por ejemplo que un deber es de 4 solamente tengo instalada una cámara y veo que tiene 2043 kbps tengo la resolución en este caso está grabando con una tamaño de d1 dv1 que es el más grande pero también me consume mayor ancho de banda tengo en la parte inferior información del disco del disco que puedo yo puedo es ver la capacidad del disco duro puedo formatear lo también en este caso lo puedo formatear y veo la capacidad del disco duro y finalmente puedo acceder de una forma rápida al puerto usb si tengo un disco duro o tengo un pendrive bueno espero que les haya gustado este vídeo recuerde de suscribirse a la cámara de seguridad para que estén informados instalamos y vendemos y configuramos kit de cctv etc gracias